Empezar un nuevo negocio no es fácil. Requiere habilidades y compromiso para hacer que funcione. Tener un mentor a tu lado, especialmente alguien que ha pasado por el mismo viaje, no solo es tranquilizador, es empoderador. En Herbalife Nutrition ofrecemos una oportunidad de negocio basada en sólidas habilidades comerciales y prácticas comerciales responsables. Es una oportunidad para las personas interesadas en ser su propio jefe y trabajar a tiempo completo o parcial. Nuestros emprendedores independientes son empresarios apasionados por la nutrición. Entrenan a sus clientes y desarrollan planes de nutrición y acondicionamiento físico personalizados para ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿cómo se obtienen ingresos vendiendo productos Herbalife Nutrition? Los emprendedores independientes obtienen ganancias en función de los productos vendidos a sus clientes. A medida que adquieren más experiencia, algunos deciden construir sus propios equipos de ventas, ganando una comisión por sus transacciones, y algunos califican para bonos mensuales y anuales. Al igual que al trabajar con un cliente, entrenan a sus equipos utilizando los materiales y herramientas de la compañía para construir negocios sostenibles. También comparten ideas y experiencias, como colegas emprendedores. ¿Cuánto tiempo debes dedicarle? ¿Y cuánto cuesta comenzar? Puedes trabajar tiempo parcial o completo y administrar tu negocio. Desde casa, en tu propio negocio, organizando entrenamientos en tu comunidad, a través de las redes sociales, o desde cualquier lugar. No se requiere una compra mínima, y el costo para iniciar tu negocio es bajo. Construir un negocio a través de ofrecer un enfoque de nutrición y bienestar físico personalizado, y crear comunidades de apoyo, está en el corazón de todo lo que hacemos. Y un mentor que esté comprometido con tu éxito, es invaluable.